Video Show, Smash, el 13. No fue la mejor noche para ella, ya que el jurado no vio con buenos ojos su performance en el ritmo homenajes, donde le rindieron tributo a Aretha Franklin. Sin embargo, luego de recibir la devolución del jurado, y antes de despedirse, Jimena Varón tuvo una sentida dedicatoria para todas las mujeres por su lucha y, en especial y particularmente, para Marta, la mamá de Lucía Pérez. Y por otro lado, Marce, permita y me hizo este vestidito verde María Vilariño, que le pedí para el final. Yo elegí a Aretha Franklin por eso, porque un poco mi impronta y mi sello son las mujeres fuertes, valientes, por eso fue mi elección Marce, y le quiero dedicar esta noche, que pensé que la íbamos a romper. A todas las mujeres y a toda la gente que salió ayer a la marcha, arrancó. Quiero decir que estoy profundamente emocionada por lo que está pasando, de salir a pelear, por lo que sucede, por él, ni una menos. Mi vergüenza, mi tristeza y mi enojo con la justicia patriarcal, que absolvió a los femicidas de Lucía Pérez porque fue un femicidio, continuó. Así que a Marta, la mamá, que está luchando por esto, con todas nosotras, yo no pude estar, pero estoy, sí, y estoy siempre, porque esto es una lucha que comenzó y no va a terminar. Así que le dedicamos esto a Marta, concluyó. Un beso grande realmente a Marta, que, se lo decía ayer a Victoria Donda, me encantaría conocerla. Un beso realmente enorme, la lucha de Marta fue impresionante y el movimiento ayer que hubo por este femicidio increíblemente resuelto por la justicia, realmente es increíble como lo resuelve la justicia, que causó una indignación tremenda. Así que todo el cariño nuestro a Marta, y ojalá la pueda conocer la semana que viene, tengo muchas ganas de charlar un rato con ella, se sumó Marcelo Tinelli, en medio de la emoción. ¡Gracias!